Soy Amari, la madre del sol y de la luna. Soy la tierra, el aire, el agua y el fuego. Acompáñame, deja que te muestre la belleza que he creado en este pequeño rincón del universo y que te presente a mis criaturas. Ven. En mis frondosos robledales y alledos nos encontraremos con Basaján, el señor y guardián de los bosques, protector también de las plantas y de los animales salvajes. Junto a los ríos veréis a mis doncellas de pies de ánade. Las lámias que peinan sus largos cabellos dorados y enamoran a los pastores, aunque su amor es imposible y sus lágrimas son las cascadas y las fuentes de nuestra tierra. Y más adelante, mis duendes, los galzagorres, trabajadores incansables, ayudan a los humanos en sus labores y se enojan si no tienen nada que hacer. Mientras que en los prados de las montañas más altas, Chártalo, el pastor, se ocupa de mis rebaños. Atentos. Su único ojo vigila para que nada ni nadie enturbie la paz del lugar. Y dejo para el final a Eren Suguea, guardián del cielo, que espera la llegada del atardecer para volar hacia el poniente y tintar con su fuego los cielos de rojo. Un pequeño país con una gran identidad.